La lluvia caía inclemente. Me era muy difícil ver hacia dónde me dirigía. Quise poner las luces altas de mi auto, pero éstas sólo empeoraban la visibilidad. No tuve más remedio que aorillarme y esperar a que pasara la tormenta. Hola, soy Héctor y tengo noticias para ti. Hay momentos en la vida que, aunque quieras avanzar, vendrán tormentas repentinas que atrasarán tu caminar. Algunas llegan como lluvias esporádicas y otras como fuertes aguaceros. Y sin importar qué tanta prisa lleves, tu única alternativa es esperar. Pero qué difícil es cuando el tiempo no está a tu favor. Cuando hay tantas cosas por hacer y los días van más rápido que tu capacidad de reaccionar. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo debo aguantar esta tormenta? La Biblia dice en 2 de Crónicas 20.17, No tienes que pelear esta batalla. Quédate tranquilo, toma tu lugar y ve cómo Dios te ayudará. Las tormentas no vienen a nuestra vida para atrasarnos. Vienen para que nos detengamos un momento y entreguemos esa carga pesada a Dios. Porque si seguimos al ritmo que vamos, solo lograremos el fracaso. La tormenta que estás viviendo hoy no es una batalla que tú debas pelear. No insistas en avanzar, no luches contra ella. Espera un momento y deja que Dios pelee por ti. Él solamente está usando esta tormenta para llamar tu atención. Y aunque no siempre escampa tan rápido después de una tormenta, lo que podemos hacer es aprender a cantar bajo la lluvia, sabiendo que en algún momento se detendrá y volveremos a tener paz.